¿Qué es la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia? Que fue lesionada de manera múltiple, incluso con lesiones craniales y está entre la vida y la muerte. El país aún impactado por la muerte de Keisla Rodríguez Ortiz y también impactado por la tragedia de otra joven que fue asesinada y su cuerpo depositado en Calle. En medio de toda esta situación, el gobernador Pedro Pierluisi está pidiendo que de inmediato se implemente una determinación ejecutiva para que en agosto comience la educación con perspectiva de género. Algunos hablan de una especie de epidemia de violencia de género. Algunos dicen que es un problema cultural y educativo y otros dicen que es un problema que refleja el nivel de salud mental deteriorada que tenemos en Puerto Rico. Para hablar de esto, en todo este contexto, tenemos al doctor Julio Santana Mariño, quien es psicólogo clínico de la Universidad Carlos Alviso, para que podamos esclarecer de qué se trata esto y hacia dónde vamos, en qué momento estamos y qué es lo que podemos hacer. Gracias, doctor. Saludos. Gracias por estar con nosotros en Revista de Medicina y Salud Pública. Saludos a ustedes y a toda la población que ha estado atenta a toda esta situación y ha estado expresándose abierta y afirmativamente en contra de la violencia de género. Estamos en una epidemia, doctor. Podemos hablar técnicamente y científicamente de que esto que nos está ocurriendo es una epidemia. Técnicamente, tal vez no podamos definirlo como una epidemia, pero típicamente se usan diferentes tecnologías de la ciencia médica para referir el aumento específico en una zona o área localizada, de una condición de salud o de un problema, se usa el concepto de epidemia. Yo no quisiera circunscribirlo dentro de ese concepto de manera específica. Quisiera mencionarlo como un problema social, como un problema complejo y como un problema que se ha convertido en un asunto también de salud pública y que tiene determinantes sociales. Esa sería mi primer acercamiento al tema. El problema es exactamente de cultura, de educación, de estructura social o es un problema de deterioro de la salud mental de gente que no puede manejar sus emociones, no puede manejar sus impulsos, sus inclinaciones a la violencia y entonces cometen estas atrocidades. ¿Cómo usted lo evalúa? Como se ha mencionado ampliamente en la literatura, la violencia de género, la violencia contra la mujer es un problema histórico, cultural, complejo. No se puede ascribir a un factor específico como el tema de la salud mental porque si hay en Puerto Rico cerca de un 10 o 12% de personas diagnosticadas con determinadas condiciones de salud mental de esa población son muy escasos los reportes de homicidios contra la mujer porque tengan alguna condición de salud mental y a nivel del mundo son millones de personas los que tienen problemas de diversos y condiciones diversas de salud mental y eso no hace que las personas asesinen a mujeres. Si no las cifras fueran todavía muchísimo mayores de lo que se están reportando. Menciono que es un fenómeno histórico y cultural porque la violencia en sí mismo es el comportamiento humano más reconocido de dominio y control. Es decir, cada vez que una sociedad, un grupo, una etnia, por alguna razón, por algún interés, por algún prejuicio quiere dominar y controlar a un grupo social o a una persona, a un individuo la principal estrategia o el principal comportamiento que usa es el comportamiento de la violencia, la hostilidad, la agresividad para dominar y controlar. Ahora, en el caso de la violencia contra la mujer tiene un elemento histórico y cultural como si lo han referido todo el grupo y tiene una construcción social y una construcción cultural. Es decir, la sociedad a través de las diferentes instancias de socialización que son, por decir dos o tres, la escuela, las iglesias y las instituciones que son los principales instrumentos de socialización han desarrollado estereotipos sobre los roles y las funciones de la mujer y del hombre y sobre esos roles y funciones de la mujer adscritos a partir del cual el hombre tiene poder, control sobre lo que la mujer piensa, sobre lo que la mujer quiere o sobre lo que la mujer debe hacer o no debe hacer esos roles que han sido enseñados y socializados históricos y culturalmente desde el dominio y el control de lo masculino y desde el macho desde el género masculino siguen repitiendo ese ciclo y esa enseñanza que se establece a través de la familia la sociedad las iglesias las escuelas menciono las instituciones sociales que permiten lo que se llama la civilidad o la civilización los elementos sociales de relación se van construyendo y se han sostenido sobre ideas y estereotipos de que el hombre tiene control, poder, dominio sobre la mujer y basado en ese dominio tiene la autoridad tiene la validación social para controlar a través de la violencia o a través de cualquier estrategia las decisiones el futuro la vida los sueños y las aspiraciones de la mujer por eso es que se menciona constantemente que es un elemento multideterminado no hay un perfil específico de el hombre maltratante sin embargo si se pueden encontrar elementos socioculturales que explican que personas o hombres que han tenido un nivel de instrucción bajo han sido objeto de malos tratos durante la infancia que han estado expuestos a escenas de violencia de género contra sus madres y ha habido uso nocivo de alcohol y han vivido en entornos donde se acepta la violencia y hay normas diferentes sobre cómo los sexos o las personas deben comportarse en esa circunstancia estos hombres o estas personas particularmente hombres tienden a desarrollar comportamientos violentos psicológicos físicos de maltrato de dominio de control de limitación a más mujeres ¿y por qué se llega al asunto de la muerte? y entonces es tan repetitivo en las últimas semanas porque siempre ha habido esa estructura que usted nos dice que tiende a favorecer al hombre y tiende a hacerle pensar al hombre de que él tiene control de que la mujer es propiedad de él etcétera eso ha existido siempre ¿verdad? no es nuevo pero estamos viendo más recientemente por si yo preguntaba por el término epidemia estamos viendo recientemente una tendencia muy fuerte de hecho en las últimas horas les relaté unos cuantos incidentes como si se estuvieran copiando unos de otros ¿verdad? como si hubiese una especie de contagio doctor ¿por qué está pasando? bueno está pasando por las múltiples razones que le mencioné y porque la sociedad no ha dejado de promover por las diferentes vías la validación a este tipo de comportamientos si los hombres desde que nacemos yo le voy a dar la respuesta específica que me está preguntando pero no puedo dejar de hablar del contexto si los hombres desde que nacemos desde que nos van educando nos van asignando roles y funciones y nos van justificando los comportamientos violentos pues nosotros los hombres vamos aprendiendo a desarrollar estos comportamientos como comportamientos que generan estos resultados digamos en una relación de pareja si yo aprendí a ver como un familiar maltrataba o violentaba a la esposa a la tía para lograr un objetivo específico que fuera controlarla callarla hacer que la obedecieran si yo lo yo lo estoy aprendiendo yo lo estoy viendo yo voy a a reproducir ese comportamiento número uno voy a aprender que ese comportamiento tiene un efecto para lograr esos objetivos es decir si yo aprendo a que si yo golpeo a una mujer la mujer se calla si yo aprendo y me doy cuenta que si yo golpeo a una a una mujer la mujer deja de salir deja de estudiar pues los hombres también vamos aprendiendo que ese comportamiento es efectivo para lograr regular la vida de otra persona y en este caso la de las mujeres entonces nosotros vemos la televisión como a través de la televisión se repite los patrones de comportamiento masculino donde los hombres son los que deciden los hombres son los que violentamente le dan una ofetada a una mujer para que haga determinado comportamiento lo estamos viendo por la televisión lo estamos viendo por facebook lo estamos viviendo en nuestras familias para no para no para no decir que las familias son perfectas porque no lo son lo vemos en nuestra familia este tipo de comportamiento vemos como ciertos grupos religiosos validan que el hombre tenga control sobre la mujer y que la mujer es la responsable de las desgracias que ocurren en la sociedad incluso justifican el comportamiento machista si tenemos todas estas circunstancias alrededor pues los hombres que vamos aprendiendo y se va validando y se va reforzando este como un comportamiento válido y útil para dominar controlar las decisiones de una mujer pues se convierte en un comportamiento que se imita que se repite que se aprende y que tiene estas consecuencias nefastas por eso la insistencia de grupos de personas de mujeres de profesionales que esta construcción social del macho controlador agresivo y hostil para dominar las relaciones entre las parejas es una construcción social y esa construcción se puede cambiar si enseñamos a los hombres y a las familias que los roles y las funciones de los hombres y las mujeres pueden ser equitativos pueden tener comportamientos que ya no estén que ya no sean los rígidos de hace 30 años 40 años pero estamos ante una emergencia de violencia y de gente muriendo esa estructura no se va a cambiar de la noche a la mañana la construcción no se va a demoler de la noche a la mañana me imagino que va a tomarnos mucho y entonces mientras tanto pero quiero quiero mencionar un asunto que usted mencionó muy importante hace 40 años no me cabe duda que existía violencia de género y usted lo debe conocer y yo lo sé porque hemos vivido en diferentes sociedades y hemos escuchado historias de que tal hombre mató a su esposa le cortó la secuestró la violó eso lo hemos escuchado hace más de 40 años ¿qué ha estado ocurriendo? ha estado ocurriendo que ha habido una visibilización del problema que ha habido un cuestionamiento y una toma de conciencia de grupos sociales de instituciones sociales y de las propias personas en particular antes o sea que no es que había menos antes sino que ahora son más visibles lo estamos cubriendo lo estamos cubriendo en los medios lo estamos viendo en vivo o sea estamos viendo en vivo como una mujer es lanzada a la laguna San José y la rescata a la policía eso no pasaba es lo que usted nos está diciendo eso se ocultaba y eso se justificaba porque si andaba con un pantalón corto lo que decía la sociedad es la mataron porque andaba con un pantalón corto o si fue que tenía un amigo y la persona tenía celos pues entonces se lo merecía porque estaba con celos y la sociedad validaba y justificaba este comportamiento pero ha habido un cambio de nuestra sociedad y usted lo sabe nosotros lo sabemos también y el ejemplo más grande ha sido el movimiento Me Too que ha despertado conciencia para señalar toda una serie de agresiones que antes se daban como por normales que un productor generara presión y tratara de acostarse con alguna de sus actrices pues eso era una cosa de que él es mujer y ego y eso se aceptaba pero en estos momentos hay una visibilización de eso como un problema como un problema de derechos humanos que las mujeres tienen derecho a ser respetadas no importa su color no importa su tamaño no importan como vistan tienen derecho como seres humanos ¿Cómo se explica los últimos fenómenos los últimos sucesos tan violentos de las últimas 48 horas ¿verdad? dos asesinatos por lo menos dos agresiones graves o tres contra mujeres eso hubiese pasado estaría pasando como quiera o es que hay una copia o hay una réplica o hay una especie de contagio emocional psicológico que se da cuando se le da publicidad esto doctor ha sido todo lo contrario el efecto en general ha sido todo lo contrario el efecto hay estadísticas en el caso de los suicidios que ha habido ciertas circunstancias donde personas al observar una figura importante que se suicida por un asunto de imitación se han dado fenómenos y se ha estudiado pero no como para determinar un hecho masivo digamos no ha habido ninguna circunstancia donde en el mundo donde por un suicidio de una figura se hayan suicidado mil personas es decir no hay una relación directa que nos permita decir que la imitación es la razón por la que está ocurriendo la razón es más histórica y cultural como la hemos mencionado y está pasando que hay un asunto de visibilización en otros momentos tal vez no se hubiese cubierto que una persona hubiese asesinado por 11 puñaladas a su esposa digamos eso se hubiese considerado un crimen un crimen pasional y se hubiese quedado en el barrio Jurutungo por decir un nombre como un hecho aislado pero como lo hace en la crónica policía acá que usualmente era de las últimas páginas no es la portada del periodo no quita eso no quita el hecho de que expresar de manera morbosa gráfica la manera en que ciertos hombres han asesinado mujeres se ha mencionado que no es una manera humana de reportar ni de transmitir ni de educar en contra de la violencia ayer yo estaba viendo la televisión y lamentablemente escuchaba no esta mañana escuchaba a un periodista que le preguntaba a la directora de ciencias forense usted me puede describir en qué condiciones quedó el cadáver de qué manera ocurrieron los hechos como como si el elemento de la descripción gráfica pudiera agregar mayores elementos ya sea de comprensión o de humanidad a este asunto y esto si se ha convertido a veces en un mecanismo para que otras personas quieran hacer algo más grande o quieran hacerlo de una manera más brutal en las redes sociales ha habido críticas y comentarios sobre la cantidad del tiempo que los medios concretamente la televisión le dio a acotejar a investigar a perseguir que se encontrara el cadáver etcétera ¿verdad? alguna gente ha pensado que eso es exagerado y morboso otros han dicho que gracias a este caso nos estamos sensibilizando ¿verdad? como la foto aquella de la niña quemada por Napalm en Vieque nos sensibilizó sobre lo terrible de la guerra de Vietnam ¿cuál de las dos cosas usted cree que pasó? fuimos morbosos la sociedad los medios fueron morbosos o esta experiencia había que tenerla para que nos sensibilizara yo no creo que los medios han sido morbosos en la transmisión de este fenómeno tal vez molesta tanto a la vista escuchar y vernos reflejados como sociedad de ver situaciones tan atroces comportamientos tan atroces y tan machistas contra la mujer y genera tal vez un malestar en las personas que lo están viendo y algunos que lo expresan con un sentido vamos a decir justo no lo ven como un asunto de que les moleste verlo y lo ven como una exageración yo respeto su opinión yo estaría en contra de la descripción gráfica de las preguntas a los padres si si creen que están sufriendo si por la pérdida de un hija son son preguntas que como fue que la mataron como tú piensas que ocurrió esas preguntas pienso que realmente son morbosas y el pueblo sabe que lo son y las rechaza pero yo pienso que la cobertura tiene que ver con la conciencia también que el pueblo ha ido adoptando y desde la y desde que el gobernador estableció la orden ejecutiva como un estado de emergencia en contra de la violencia de género en Puerto Rico ha habido una toma de conciencia en diferentes agencias del gobierno en la sociedad en los medios reconociendo que esto es un problema social grave que esto es un problema que tiene múltiples causas y que hay que abordarlas desde esa multicausalidad porque voy a poner un ejemplo desde la psicología muy particular hay que atender a las víctimas hay que desarrollar prevención pero por ejemplo yo leía a una doctora en psicología bien conocida y respetada la doctora Vivian del Toro esta mañana como recomendaba que todas las personas que o hombres que se le imponga una orden de ley 54 debieran tener un adiestramiento o un taller sobre perspectiva de género sobre control de impulso sobre estrategia de solución de problemas porque si aprendemos a resolver los problemas a base de la violencia cada vez que nos enfrentemos a una situación la violencia va a ser el primer recurso que vamos a asumir para atenderlo como a todas luces parece ser además de toda esta construcción machista de resolver los problemas con violencia en el caso de Verdejo tiene una situación ante sí la joven le plantea una situación y la manera de resolver el problema si esta es la persona que finalmente se comprueba que está relacionada con el asesinato lo resuelve matándola cuando sabemos que los problemas se pueden resolver de diferentes formas y no necesariamente no resolvió nada lo que hizo fue dañar su vida y es podría ser certificado para pena de muerte terrible gracias doctor Julio Santana gracias por su análisis y por estar con nosotros compartiendo gracias gracias esto es la revista de medicina y salud pública gracias